muy buenas tardes noches más bien noches hay la luz que se me va bueno bienvenidos al canal fin de semana que va finalizando julio ha empezado bien ahora un fin de semana así un poquito de retroceso es normal después del impulso que habíamos tenido que tuviéramos un retroceso estamos más o menos en la zona todavía puede retroceder un poquito más pero tal y como era el movimiento el gap que tenemos abierto en futuros etcétera 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 pues creo que bueno pues nos quedaremos donde estamos y ahora intentará ir al alza debería intentar ir alza no quiere decir que vaya a ir pero eso es lo que yo creo y con eso estoy jugando también mucha gente ha preguntado oye que no tú crees que esto haya hecho suelo y que tal yo digo no no lo creo yo no creo que hayamos hecho suelo en todo caso creo que deberíamos volver a tocar la zona en la que hemos tocado porque ya es que cada vez que tocamos si tenemos un soporte y nos apoyamos en él que hace el mercado volver a probarlo como norma general vuelve a probarlo entonces y tal y como está la economía un montón de cosas es probable que volvamos a probarlo entonces en base a eso yo vemos si no pues yo diría ya tengo todo aquí en bitcoin a machete y no es así y ni mucho menos siquiera tengo el 50 por ciento de mi liquidez en bitcoin ni de coña entonces estoy con bastante bastante liquidez y es así como me pienso mantener todavía eso no quiere decir que no haga bastantes operaciones para arriba para abajo con un número x sino pues le diría a clientes y a seguidores y a alumnos que aquí a muerte ya estoy aquí a muerte y todavía no de momento no lo veo rebote importante se puede seguir este rebote siendo importante o puede hacer lo que ya hemos visto que ha hecho otras veces me salgo del triángulo voy arriba caigo vuelvo a subir y me vuelvo al carajo ya veremos qué es lo que hace porque las fechas indican que puede hacer algo así oa lo mejor que las fechas quieren indicar que haga agua que haga algo así ya veremos sobre todo depende mucho del miércoles insisto en el día 13 porque joven encima tiene que ser 13 manda narices bueno decía james cash dame un empleado del montón pero con una meta y yo te daré un hombre que haga historia dame un hombre excepcional que no tenga metas y yo te daré un empleado del montón porque os digo esto pues por el corto que hemos hecho esta tarde esta mediodía vamos hablamos un poco de los objetivos no de las metas esos sueños con los que no sueños o sea los sueños son para hacerlos realidad que tontería no metas palpables porque yo tengo el sueño de una verdad tú que metas que objetivos tienes realistas en base a lo que haces en lo que puedes hacer y al esfuerzo que poner para bueno pues en un futuro hacer algo x lo que sea bueno pues comprar una casita mucho muchos muchos estáis dentro de 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 ese simple que tengo yo no también yo no quiero quiero estar en mitad el campo que no me moleste nadie tener mi bichín es un trocito de tierra que sea mi trocito de mundo con una casita ruralita y aquí paz y después gloria y ahora la cuestión es también pregúntate puedes hacerlo y si puedes hacerlo porque coño no lo estás haciendo no es que tengo que trabajar es que tal hay amigo entonces no estás haciendo lo que quieres estás haciendo lo que otro quiere yo me pongo el ejemplo podría ahora mismo mañana dejar cerrar todo y hacerlo y no lo hago es decir nos ponemos excusas estúpidas quitaros de en medio la mierda que os que os que os impide tener ese punto que buscáis y ya está punto no hay más y dejar de poner excusas porque como sigue poniendo excusas vais a moriros y no vamos a morir todos tarde o temprano esa es ley de vida y no vais a haber cumplido ni la mitad de lo que queríais y eso sí que es una putada en fin comenzamos escribe y dale a la campanita bueno pues ya estamos aquí bitcoin en una hora subiendo 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 a atacando la ema 20 vamos a ver si cierra correctamente por encima de ella y puede seguir avanzando en principio futuros del cme cerraron en 21 mil 830 con lo cual todavía tenemos un gap bastante amplio de 700 dólares ha estado el gap bastante mucho mucho más amplio más de mil más de mil dólares es un gap bastante interesante pero bueno se está corrigiendo poquito a poquito va despacito se hace de rogar porque claro hace falta un poquito de volumen hace falta alegría para que esto suba porque bueno el volumen tampoco geste para tirar cohetes de momento y eso que es vaina en que está con la mecánica no este volumen es de verdad porque vaina se está haciendo no sé qué historia de sin comisiones y no sé cosas de esas no todo bueno pues pues no está mal importante veis la línea de tendencia que tenemos aquí en el r6 toque 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 tenemos que romperla para ir al alza si no somos capaces de romperla ya sabemos lo que hacemos entonces es la que tenemos que vigilar ahora mismo ya sabemos que el precio es importante pero lo que nos dice aquí también si en la siguiente hora lo rompemos si no vamos para arriba oye fantástico porque va a ser un símbolo de potencia más potencia más gas donde lo vamos a ver en nuestro querido alert veis que tenemos toda esta franca roja roja que ha hecho en una hora bien pues a partir de que empiece a pasar de la línea morada y el momento que pase la línea roja esta línea punto roja que tenemos aquí empecé a subir por ahí pues nosotros nos iremos a seguir volando esto es una obra evidentemente una hora no marca el rumbo pero bueno es un inicio es un zoom que acabamos de hacer cuatro horas que tenemos evento muy muy importante que ha pasado hay amigos este cruce entre la media de 50 y la media de 100 la media moradita y la azul clarita se han cruzado al alza esto es un indicador alcista ya sabemos que las medias no las hace las hacen los precios no los precios hacen medias al revés los precios hacen medias pero las medias no hacen precios entonces bueno pero si nos indican cosas y en este caso siempre que se produce un cruce de este tipo vale un cruce al alza vale veis aquí por ejemplo vamos a ver para papá es que aquí claro no es no es el momento más más adecuado pero por ejemplo en este punto estaba la media 50 por abajo se produjo al alza porque porque ya había hecho esto aquí tenemos una subida seguía subiendo otra subidita entonces bueno normalmente suele ser alcista pero alcista claro estamos en cuatro horas tampoco es la cremita de la cremita lo importante que es en diario y en diario estamos aquí peleándonos con la ema 20 súper importante la pasamos tonteamos un poquito por encima viernes y sábado y hoy domingo y que la clima de ella pero más importante que esto dachan está la vela semanal la vela semanal muy importante vale primero veis el volumen prácticamente el doble que las dos semanas anteriores y tanto volumen como esta pedazo de vela del 22 y medio por ciento que se nos fue bastante más la mano que se nos fue a un treinta y tantos por ciento, o un cuarenta, ¿cuánto fue al final esta caída? Hasta el mínimo fue de un treinta y cuatro por ciento, ¿vale? Entonces, bueno, importante, y tenemos tanto volumen como nuestra caída, eso es muy bueno. Ahora, mejor sería que cuanto más arriba cerrasemos por encima de la vela anterior, la abracemos, aunque ya le estamos haciendo sombra, ¿vale? Simplemente estas mechas son válidas, cuidado, cuando decimos, es que la tiene que abrazar, tal, ya, pero estas mechas hacen sombra a la vela anterior, y eso es muy, muy, muy bueno, ¿vale? También es muy bueno que no tenemos demasiada mecha por debajo, eso quiere decir que los toros han ganado la batalla de forma continua a lo largo de toda la semana, en el computo semanal, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver en qué punto lo cerramos, si lo cerramos por encima de la zona de 21, 822, pues estaría bastante bien, pero bueno, interesante, ¿veis? Por encima si ya lo cierran por encima de la mecha de esta 21,500 y pico, estaría ya, a partir de ahí, digamos, ya nos podemos pegar con un cantazo en los dientes, así que, bien, en principio, bastante bien la la vela semanal, y que está haciendo una velita jarami, en principio, mensual, vamos a ver si sigue subiendo, y es capaz de atacar la zona de 23,5, estaría bastante, bastante interesante, ¿por qué? Porque mensual estaríamos pasando la media de 50, es una media bastante chunguita, ¿vale? Y es importantísima pasarla, igual que en semanal, nuestra media de 200, que es la que hemos tocado, y según la hemos tocado, hemos hecho, ¡ay! ¡Ay! Entonces, yo no creo que esta semana la vayamos a pasar, sinceramente, pero, a ver, si la siguiente, si esta semana abrazamos, y la siguiente es una semana positiva, y la podemos pasar, pues estaría bastante bien, por lo menos un ataque a esta línea de tendencia, y luego, Dios tira, ¿vale? Pero, sería un puntazo, la zona de 25 y pico. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con la dominancia? La dominancia está ahí perreando, perrea, perrea, hoy ha estado bajando, pero, al final, como Bitcoin empieza a recuperarse un poquito, empieza a subir un poco la dominancia, cuidado, porque los que estéis tradeando Bitcoin contra altcoins, las altcoins pueden, pueden sufrir un poquito, el títer está descargando un poquito a la baja, ha estado bastante mejor a lo largo del día, y, bueno, como Bitcoin empieza a recuperar esa senda un poquito al alza para cerrar ese gap, bueno, pues a ver si lo cierra, y, bueno, se resiente un poquito, es si pierde la media de 50 y se va al carajo, por Dios, y nos da ahí un poco de respiro. Bueno, en cuanto a las altcoins, tenemos, por ejemplo, cardano, que es tardano, y ahora os voy a poner un par de ejemplos que hay por ahí que son interesantes en base a esto, ¿vale? Veis que tenemos la media, la EMA 20, esta línea naranjita, con nuestra línea nitro, que están a punto de cruzarse, ¿vale? Esto significa que nos van a hacer aquí una pelotita verde, y luego esta línea de medias, nuestra línea de medias, que está verde y está alcista, nos dará una crucecita, ¿eso qué significa? Que es en tres en largos. ¿Para qué? Pues para ir hasta la EMA, hasta la media de 50. Primero objetivo. Esto hace, veis que hace como dos suelos, un suelo, dos suelos, aunque ya marcó uno, dos, tres, cuatro en la zona, está bastante bien. Nos marca una especie de W, ¿vale? Entonces, una vez que pasemos esa zona desde donde estamos ahora mismo, por ejemplo, hasta la de 50, estamos hablando de un 8%, que está bastante bien. Si pasamos a la siguiente fase, nos iríamos a un 14,5%, pero el objetivo estaría aquí, para hacer esa W un 35%. Sería bastante, ¡ostras! Si llega hasta ahí arriba, estaría potente. De momento yo me conformaría con que pasase un poco la media de 50 y se viniera al punto en 0,53. Y tres. Está bastante bien. Si vamos a ganadoras perdedoras, pues veremos, por ejemplo, que las ganadoras, por ejemplo, PERP, veis que tiene un suelo, dos suelos, tenemos esta media naranjita que ha cruzado ya la blanca. Está empezando ya a tirar alza, a buscar la media de 50. Por ejemplo, vemos a IOTA, que igual, un suelo, dos suelos, la media naranjita, ya ha cruzado la blanca, un punto verde y una cruz roja, una media amarilla, y para arriba, a por la media de 50, toque, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, sushi, tres cuartas de lo mismo, un suelo, dos suelos, la niña naranjita cruzado la blanca, uno, una bola, un círculo verde y una cruz amarilla, y a la media de 50. Pues eso es, por ejemplo, lo que Cardano todavía no ha hecho. Porque es Cardano, a ver, entonces lo hará, ¿vale? Esperemos, eso es lo que creo, ¿vale? Si vamos hasta, inclusive, Chili, fijaros, Chili, ¿vale? Un suelo, dos suelos, la línea naranjita, ya tiene la pelotita verde y la cruz amarilla, y ahora ya está, ya ha tocado la media de 50 y con eso la ha sobrepasado, pero bueno, ahí tiene que romperla. Entonces, objetivo, está en 0,12, 0,13, ¿vale? Este máximo queda aquí, la W, ¿vale? Si vamos, por ejemplo, atrás a la sushi, ¿vale? Ves que la W está aquí arriba, 1,6, W, plaf. Si vamos a IOTA, la W está igual, aquí arriba, donde comenzó todo, en 0,36 aproximadamente, pues caída. W, vértice, W, arriba. Y así muchas. PERP, tres cuartas de lo mismo, ¿vale? Está aquí arriba, está en 1,27, más o menos, ¿vale? Entonces, vértice, arriba, arriba. Y así hay muchísimas. Entonces, echarles un ojo y a cada una, la que le guste, Crypto.com, por ejemplo, ¿veis? ¿Dónde está la W? Está en 0,17, 0,18, ¿vale? Tiene que caer, vértice, arriba. ¿Veis que ya se han producido los primeros cruces? Ha intentado salir al alza aquí, no pudo. Tenemos el cruce, ahora está empezando a ir a verde. Pues, objetivo, la media de 50. De momento, el primer objetivo siempre es el vértice. ¿Vale? Entonces, de donde estamos hasta el vértice, tenemos ahí un 6 y pico, hasta la media de 50, un 16, y si cierra realmente todo ese cotarro de la W, es un 47%. ¿Nos dará tiempo? No lo sé, porque ya sabéis que ahí viene el día 13, con esas noticias que van a dar, si las noticias son buenas, no me cabe la menor duda que va a volar todo, no solo esto, sino todo el mercado, ese rally veraniego que mucha gente está esperando, pero no sé si la realidad del mercado nos meterá un bofetón, y ya veremos a ver qué narices es lo que pasa. Por ejemplo, tezos, ¿vale? ¿Veis que tenemos igual? V, doble. Ya ha pasado exactamente igual. La línea en angita, con la blanca, cruce y cruce, ya nos dan las dos señales, y a por la media de 50. Una vez que rompa la de 50, junto con este máximo relativo anterior, ¡pam! A cerrar esa W. Y así van todas. Podemos ver una W más amorfa, menos amorfa, pero al final es lo que tienen. Los Las Monero, pues tres cuartas, lo mismo ves, un poquito amorfa, pero sí que igual está intentando ahora ir al alza. De momento, a por la media de 50, que no está nada mal, desde 1,26 a 1,49, ahí hay un 16% que es más rico que la leche. Y si se nos va a lo que era este antiguo soporte, que ahora es una resistencia, pues oye, fantástico. En fin, vamos a terminar con Bitcoin, que en una hora como estamos, bueno, pues intentando atacar ahí esa EMA20, la línea naranja, que es lo que tiene que hacer. ¿Veis cómo le está costando? Parecía que no, pero estaba ya pegado ahí, y el RSI dice, ¡ay, que sí, que no, que no, que sí! Y en el alert lo vemos muy bien, en el momento que pasamos la línea punteada roja hacia arriba y estemos en verde, pues haremos, ¿veis? Este tipo de montículos que queremos para irnos hacia arriba y hacer, pues como hizo aquí, por ejemplo, que no estuvo nada mal, ahí un 7-8% de Bitcoin, pues es muy rico. Así que, bueno, vamos a ver si es capaz de hacerlo, si cierra ese gap que tenemos con el CME y qué tal el CME, con qué ganas se abren en Estados Unidos, en Chicago, de día o de noche, pues a ver si hacen alguna cosita maja. Entonces, bueno, como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.